En entrevista con José María Llamas Caballero, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, señaló que actualmente Zacatecas enfrenta una sequía extrema, lo cual no ha sido favorable para el campo, y con esto solo se pudo sembrar el 35% de la superficie de temporal de semillas, como frijol y calabaza, en las zonas de Chalchihuites, Juanaldama, Río Grande, Sombrerete, Zainalto, Valparaíso y otros más. De igual manera, se están buscando distintas opciones para evitar que se pierda al 100% la inversión, y una de las acciones a tomar para la escasez de forraje es la siembra de otras semillas, como lo es la avena. Zacatecas se encuentran en condiciones de sequía prácticamente ya desde el año pasado, todos esperando a que las condiciones de clima cambien, esas no las define nadie más que la misma meteorología, desafortunadamente no ha sido la situación. Todavía estuvimos monitoreando las precipitaciones del fin de semana, y podemos decir que en el estado de Zacatecas el ciclo agrícola, las fechas óptimas de siembra, pues solo se pudo sembrar alrededor del 35% de la superficie temporal. Esta se encuentra principalmente localizada en la zona de Río Grande hacia Durango, que sería Miguel Ausa, Juanaldama, un pedazo de Sombrerete, la zona menonita, que todos más o menos ubicamos. Ese es un polígono de alrededor de 250 mil hectáreas. Así mismo se suma la crisis ganadera, provocada por la falta de lluvias. Los productores tendrán que deshacerse de por lo menos la mitad de su ganado, debido a la escasez de forraje. Un gran porcentaje de productores de carne están descargando sus agostaderos ante la imposibilidad de mantener su ganado, mencionó Llamas Caballero. El funcionario federal dijo que también no hay muerte generalizada de animales, ya hay una cultura de la prevención, el ganadero ya toma decisiones y no permite que se le muera de hambre el ganado, mejor lo comercializa antes. Entonces, la opción que tenemos en el estado de Zacatecas para poder producir y poder en un momento dado recuperar el ingreso, que es lo que va a hacer falta, porque cuando no siembras, pues que te indemnice, no hay indemnización, porque no hubo inversión. La opción y lo que busca el productor es generar algún ingreso de su principal activo, que es la tierra, pero cuando no la mueve, igual no va a obtener ingreso. El cultivo que más se adapta a nuestras necesidades y a las posibles lluvias que se vengan, es el cultivo de la avena. Este cultivo de avena vendrá a reforzar en muy buena medida la escasez de forraje, que ya es grave también en el estado de Zacatecas, porque si bien hablamos de la agricultura temporal, yo quiero reconocer que los ganaderos en el estado también están pasando una situación muy difícil. Ya hay regiones del estado que ya vamos casi al año de falta de lluvia. Además, afirmó que en el presente año el gobierno estatal no contrató el seguro catastrófico para prevenir los desastres en el campo zacatecano, lo que hace que la situación sea complicada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, todo el estado de Zacatecas se encuentra en sequía extrema y severa.